Totalmente sorprendido gente, estoy viendo un pez totalmente grande, grande, que no pensé que iba a verlo aquí, porque ya saqué uno grande en otra pesca más hacia detrás gente, pero voy a ver si lo puedo sacar aquí, sigan ahí con nosotros para ver si puedo sacar ese gran pez, es bastante grande si les digo. Gracias. 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 Gracias.